Free Time es una presentación de Macromercado y Vinos Finos H. Stañari. Amigos, es un placer recibirlos con este hermoso marco aquí en el Hotel Hampton by Hilton para el nuevo programa de Free Time TV con entrevistas, entretenimiento, turismo, eventos y mucho más. Como siempre, en el comienzo vamos a disfrutar de los adelantos del programón que tenemos hoy. Es un placer nuevamente recibir en nuestro programa a un artista completísimo. Es cantante, es músico, es actor, te toca el piano, te toca cualquier instrumento. Está de cumpleaños porque el festejo sigue y los saludamos nuevamente, Facundo. Nuevamente a nuestro país es un placer tenerte acá. Muchísimas gracias. Gracias por acercarse al hotel además. Y hoy es mi post-cumple, así que sí, estoy encantado. Pero viste con un nuevo cumpleaños, sí, unos días más. En casa festejamos pre-cumple, cumple y post-cumple. Y post-cumple. Sí, un día al año, vamos. Se festeja todos los días, pero pre-cumple y post-cumple. Y qué linda manera de festejar también es esta gira que se viene. Uno habla de en el aire y como vos la denominás, también es la mejor obra del mundo. Se viene una gira que termina acá en Montevideo, pero que recorre muchísimos lugares de nuestro país. Voy a estar en todos lados. Quizás hasta impensados en un comienzo. Impensados nunca, siempre soñados. Entonces, cuando están soñados, está pensado. Y yo, mirá, a veces, siempre voy detrás de los sueños. A veces me llevo un poco más de tiempo. La gira por Uruguay con el aire es algo que yo añoraba mucho hacer. Y no hay nada más lindo, viste, que ir lugar a lugar, llegando. Ustedes vos ya sabés los teatros que acá tienen. Entonces, ir llegando un día a La Rañaga, viste, son cosas que a mí ya estuve en muchos de los teatros. En el Teatro de Salto, viste. Entonces, ir llegando con la obra y con esta obra que es una piecita, que es una joyita, es una obra de arte. Es justo para este tipo de teatros. Y estas sí han sido las últimas noticias de la medianoche. Madrugada de un martes en mi ciudad, estamos en el aire. No todos los artistas tienen la posibilidad de hacer durante tanto tiempo ese texto e ir puliéndolo. Yo la defino como la mejor obra del mundo. Fíjate que este año en Marvel Plata fue declarada de interés cultural. Y ahora que salimos ya se fue enterando la gente y ya tengo una sala, Canelones, que está agotada. Se agotó y recién estoy empezando a contar que llegó la obra. Es un honor muy grande y es una cosa muy linda que ocurra eso. Para Milagros, que aquí está. Bueno, Milagros es para vos, por favor. ¿Qué tiene en el aire? Porque tiene humor, tiene música, tiene historia. Tiene humor, tiene historia, muchas historias se cuentan en el aire. Mirá, no la quiero spoilear porque es la obra más linda del mundo. Lo que puedo contarte es lo que ocurre cuando termina la obra. Y ver a todo el público, ponerse de pie, ovacionarle el espectáculo que acabo de ocurrir. Me corro yo como actor, ¿eh? El espectáculo recibe siempre una ovación que es soñada. Soñada, pero yo ya sé con qué voy cuando estoy yendo, ¿viste? Yo ya sé qué voy a presentar y lo que voy a presentar es una obra de teatro que es la más linda del mundo. Yo tengo el orgullo de acompañarla. Yo tengo el honor, soy el artista que la acompaña y a mí me llena de orgullo. Yo soy muy memorioso y veo hacia atrás cuando yo soñaba con tener algún día la capacidad de poder hacer una obra como esta, que interpretativamente es muy, muy, muy compleja, es muy difícil. Y yo lo sé, pero ya recorrí los kilómetros suficientes en la profesión, en el oficio, como para poder hacerme cargo de esta historia. ¡Gracias!